Y hoy vamos a hablar de la música de oyente, medio y lo que se conoce genéricamente como músicas árabes, que también son fundamentales a la hora de contextualizar la música que se realiza en Colombia y se ha realizado durante los últimos 400-500 años. Vamos a hacer un recorrido histórico de donde surgieron estos estilos, vamos a ver un poco acerca de los instrumentos que son característicos de la música, vamos a ver algunos videos de músicos tocando y esto pues como para contextualizar mejor que también, aunque vamos a tratar el lado musical, también vamos a tratar el lado histórico y también comercial y demás, ya que pues esto es fundamental en cuanto a la hora de que estos estilos empezaron a divulgarse por el mundo. Este tema va a iniciar primero con música persa, árabe, turca, luego para pasar más adelante a música del norte de África y por último música de la península ibérica, las tradiciones árabes en la península ibérica, que fue por donde nos entró digamos toda esta influencia. Hay que recordar que los árabes tuvieron una presencia de nueve sirios en España y salieron oficialmente en 1492, sin embargo miles de árabes quedaron en este territorio. Vamos a hablar más adelante. Entonces para iniciar vamos a ver este mapa que nos contextualiza un poco geográficamente cómo ha sido la difusión de esta música y vemos en los diferentes colores como las diferentes etapas que hubo en la conquista de territorios por parte de los imperios árabes musulmanes. Podemos decir que el imperio árabe empezó en este sector que ustedes ven acá de color naranja y luego empezó a expandirse a este territorio que vemos en rosado, por último llegando en el máximo esplendor y la máxima extensión del imperio al territorio que vemos ya en verde. Entonces como podemos ver el territorio que ocuparon los árabes es inmenso llegando desde España hasta la India. Todo este sector ha sido totalmente influenciado por las músicas árabes y el territorio que está alrededor de él ha recibido influencia indirecta muy muy grande. Es como vemos que los árabes llegaron a hacer contacto hasta con el imperio chino y instrumentos que se utilizan en China también se derivaron de los árabes. Como vimos la vez pasada todo el África occidental hasta Camerún, todo lo que es Nigeria, Senegal, Malí, Burkina Faso, todo África occidental tiene una gran gran influencia de las músicas árabes y desde el siglo XIV empezó ese intercambio entre las civilizaciones árabes y las tribus de África subsahariana. Entonces aquí para ubicarnos un poco mejor, este sector que vemos en azul ya pertenece a lo que era el imperio bizantino. Entonces básicamente este territorio nunca fue colonizado directamente por los árabes sino ya a finales del siglo XVII cuando se creó el imperio otomano que ya llegó a la región de Anatolia donde hoy en día está Turquía, que es como el último país islámico, sin contar la Albania y demás, donde paró un poco la expansión hacia el interior del continente europeo.